Según las primeras versiones, Jefferson Hernández Delgado había salido de su vivienda y al llegar a la vía principal del barrio El Campín, fue abordado por desconocidos, quienes le propinaron cerca de tres impactos de proyectil de arma de fuego, produciéndole la muerte en el lugar. En el distrito de Barranca Bermeja, en el sector del barrio El Campín, alrededor de las 23 horas, somos informados por parte de la central de rayos sobre una persona que se encontraría allí lesionada. Nuestras unidades policiales se desplazan al lugar de los hechos y pueden encontrar ya un cuerpo sin vida, una persona que fue agredida con arma de fuego, al parecer momentos en que salía de su residencia. Nuestra la ola investigativa en este momento se encuentra dictaminando quiénes serían los posibles agresores y de la misma manera se tiene conocimiento que la persona fallecida presenta antecedentes penales por el delito de porpedes, estupefacientes y fuga de presos. La víctima de 23 años presentaba antecedentes judiciales, entre ellos encontró que para el año 2019 habría cometido el delito de fuga de presos. Jefferson Hernández Delgado se convierte en la víctima número 41 por atentado sicarial en lo corrido de este año.